En la calle 28, número 3147 de Urrao, Microempresas de Colombia, Empresarios de Verdad, abrió las puertas de su nueva oficina. El sitio ideal para apoyar a los más de 780 usuarios de esta cooperativa en el municipio, pero también para la demás población urraeña que quiere ahorrar, acceder a un crédito y formar empresa. Queríamos responder a Urrao porque Urrao es una oficina que toda su población se ha vinculado al ahorro, más que al crédito, más que a nuestros programas de formación, todos se han vinculado, programas de formación, inclusión financiera, el ahorro importantísimo, importantísimo. Ustedes no se imaginan la gente como viene a depositar su poquitico de su granito de arena y queríamos, queríamos como que ya era hora que teníamos que asentarnos, después de 6 años ya les tocaba. Tenemos corresponsal, siempre hemos tenido corresponsal y tenemos todo lo que nuestros asesores trabajan con nuestra tablita en el tiempo real. Para nosotros es un orgullo fortalecer aquí al municipio de Urrao, venimos trabajando hace más o menos 5 años, teníamos un asesor móvil y hoy estamos inaugurando nuestra oficina. Un equipo humano de 6 personas fortaleciendo toda la parte comercial, financiera, de asesoría, capacitación a toda la comunidad de Urrao. Microempresas de Colombia impulsa sus ideas, le ayuda a planear sus inversiones, apoya y ayuda a crear su empresa. Está comprometida socialmente con el país en todos los sectores y lugares como el campo. Estamos con un programa muy bonito que se llama Semilla Cooperativa y es en la zona rural, allá es en lo que estamos llegando. Entonces por eso esta oficina es pequeñita, ustedes no van a ver aquí a nadie, van a ver solamente 3 personas, pero las personas están por fuera, están en el campo. Nosotros no queremos que el campesino venga hasta aquí a pagar una cuota, sino que nosotros vamos hasta allá a recoger la cuota, recoger el ahorro, hacer los programas de sensibilización. Nosotros somos los que nos desplazamos. Invitamos a todos, los campesinos, comerciantes, cafeteros, toda la parte que maneja ganadería, los cosecheros de productos alimenticios, a toda la comunidad que se vincula con mis compañías de Colombia. El sector privado, público como la administración y cada uno de los asociados y ahorradores son socios estratégicos, con los que la cooperativa crece y cumple mayores metas todos los días. Porque es una empresa que tiene demasiado tejido social y que impulsa a hombres y mujeres a ser emprendedores, a que no nos quedemos solamente victimizados o pidiendo cosas, sino que también tengamos como esa fortaleza y ese apoyo para salir adelante. A mí me ha beneficiado mucho porque yo soy productor de cerdos. Yo hace 23 años soy productor de cerdos, hace dos años más o menos empecé con microempresas y ha sido muy eficiente, me ha servido mucho en la cuestión de los créditos para la porcicultura. Entonces me siento muy agradecido por los beneficios de la cooperativa. Acércate, haz parte de nuestra familia, microempresas de Colombia, empresarios de verdad. Gracias.